El candidato a diputado nacional del Espacio Ser Unidos, Claudio Vidal, está aquí en la localidad desarrollando una amplia agenda de trabajo y bueno, para llegar a toda la audiencia de la radio pública, a toda la gente de la zona, con el mensaje de las actividades que llevan adelante. Claudio Vidal, buen día, bienvenido. Liliana, buen día para usted, para todo su equipo de trabajo. Primero le agradezco por el espacio, por la oportunidad de poder expresarnos en este lugar y bueno, más que nada quiero agradecer a cada uno de los vecinos de Gobernador Gregores, compañeros que vienen acompañando a este espacio desde el 2019 y bueno, y todos los que se sumaron ahora, así que la verdad que muy agradecido por eso y recorriendo la localidad, interiorizándonos de... de algunos temas que son muy parecidos a lo que pasa en cada localidad de nuestra querida provincia, así que la verdad que bien recibido y bueno, hablando con las personas, con instituciones, estuvimos trabajando durante todo el día de ayer, hoy en la mañana también y bueno, seguramente hasta algunas horas más lo vamos a seguir haciendo. Han tenido una agenda de trabajo que implicó, bueno, como usted decía, reuniones que han recibido a instituciones, a grupos de gente, ¿cuáles han sido los principales problemas que les han planteado? Hay un reclamo generalizado a nivel provincial, bueno, a nivel país, pero en esta provincia por ahí se nota muchísimo que es la falta de empleo, falta de trabajo genuino. La verdad que es un reclamo constante que hay en la sociedad santacruceña y la verdad que la situación económica a nivel provincial es complicada, no solamente en Gobernador Gregores, en cada localidad está ocurriendo lo mismo, hay un reclamo por gran parte de la sociedad y es lógico, vivimos un proceso de inflación fuertísimo en donde los salarios ya no alcanzan, hoy lamentablemente la persona que trabaja recibe un salario muy por debajo de lo que necesita para vivir una familia tipo durante el mes, así que la verdad que la situación económica es compleja, en Gobernador Gregores, en la zona norte, en el sur, es muy, pero muy, muy similar. Y el espacio ser unidos, digamos, ¿cuáles son las principales propuestas que quiere dar a conocer, digamos, como para empezar a trabajar sobre estos temas y buscar revertir estas situaciones? Yo creo que lo que nos está ocurriendo ya hace muchos años es la falta de acción política en beneficio de la gente. Creo que los resultados que existen hasta el momento es justamente propuesto por un gobierno que se olvidó de trabajar por la gente, pero también desde la oposición, o que dice ser oposición, que en definitiva termina siendo muy funcional a la línea del gobierno, han generado esto, ¿no? El desempleo, la crisis económica, la crisis política y social que atraviesa la provincia de Santa Cruz ya hace algunos años. Por eso justamente apostamos a la renovación, pedimos que la gente participe, no solamente acompañando con el voto, que participe con ideas, con proyectos. Este es un espacio amplio, generoso, un espacio que se conformó comienzo del año 2019 y tomamos la decisión de participar en las elecciones de agosto del 2019, un espacio que no bajó los brazos, un espacio que no utilizó la pandemia como una excusa, si bien es cierto que fue algo durísimo y que nadie en el mundo estaba preparado para enfrentar, este espacio político salió a colaborar, salió a trabajar, salió a trabajar, hicimos lo que pudimos desde este sector y la verdad que con muy buenos resultados, ¿no? Porque hay mucha gente que adhiere hoy a ser unidos, gente nueva, gente que había perdido la esperanza, que se sentía defraudada, que sintió que le volvieron a mentir y la verdad que hoy toma la decisión de acompañar. A este nuevo proyecto político, así que la verdad que nosotros por ese lado estamos agradecidos. Yo creo que en esta provincia hay mucho para hacer, creo que es muy importante entender que todos tenemos que trabajar, creo que es muy importante y valioso poder entender que tenemos que fortalecer el sector privado y aliviar las cargas del Estado. Hoy pobre Estado, hoy pobre Estado, realmente está colapsado. Creo que en los últimos años no se generaron políticas que permitan atraer inversiones, fortalecer lo que ya tenemos como industria privada y no olvidarnos de industrias que fueron el motor fundamental de esta provincia, ejemplo la ganadería, en donde en la provincia de Santa Cruz, tiempo atrás, fue por excelencia y por cantidad una de las primeras productoras en ovinos, en algún momento con más de 5 millones y medio, 6 millones de cabezas, hoy prácticamente una industria que está completamente debilitada, dismada, con 1.400.000 cabezas, no se hizo más nada en materia de agricultura, podríamos hacer muchísimo, de hecho estamos en Gobernador Gregorio, el jardín de la provincia. Creo que si hay tierra productora como esta, la verdad que un lugar increíble en donde se podría producir y uno cuando habla con el productor no tiene respaldo ni acompañamiento del Estado, entonces es muy difícil pensar así en fortalecer las industrias que ya tenemos desde el primer día que se comenzó a conformar Santa Cruz, es muy difícil poder salir adelante si nos olvidamos de esto, de acompañar en distintos procesos a lo que ya tenemos y que puede ser muy rentable para toda nuestra sociedad. Pero es una situación muy similar, realmente Liliana, lo que se vive en toda la provincia es muy parecido, es como que hace muchos años, o más que nada en los últimos años, en Santa Cruz existe una máquina de impedir, una máquina de impedir, cuando querés hacer algo en beneficio de la gente, de la sociedad, de tu provincia, de apostar al desarrollo, a terminar con el desempleo, siempre hay un pero, o esto del negocio de los amigos, de los amigos, y el resto queda todo mirando, ¿no? Me parece totalmente ilógico, hace unos días atrás nosotros en la localidad de La Cera pudimos inaugurar con mucho esfuerzo una fábrica textil, la primera, la primera en la provincia, que genera rápidamente 25 puestos de trabajo, pero de andar bien y de funcionar bien, así como está proyectado, va a generar 50 puestos de trabajo para jefas de hogar. Y la verdad que esto no es solamente defender la posibilidad de generar empleo, esto es comenzar a defender el valor agregado de algo, de todo eso que producimos en nuestra querida provincia. Realmente es ilógico, por ahí me toca tener más presencia en Zona Norte por cuestiones de actividad y que realmente es la función que tengo que cumplir, pero veo cosas tan injustas, tanta gente buscando trabajo, tanta gente desempleada, con ganas de seguir creciendo en nuestra provincia, de proyectar en esta provincia, de tener su familia en esta provincia, y no tienen la posibilidad, pero sin embargo vemos que lamentablemente se escapan cientos de oportunidades. En Zona Norte, miren, en la actividad petrolera, por ejemplo, la actividad petrolera está conformada por 180 empresas de servicios, que prestan algún tipo de servicio a través de distintos contratos con las operadoras. Y la verdad que solamente 28 empresas son de Santa Cruz, el resto son todas empresas de afuera. Entonces esto también es pérdida de empleo, porque el empresario local es el que habilita su unidad económica en Santa Cruz, el que tiene una base, el que tiene un galpón, el que contrata a las personas para mantenimiento, que paga impuestos en la provincia, que paga el patentamiento de sus vehículos en los distintos municipios de la provincia. En la industria minera pasa exactamente lo mismo, vemos que empresas, grandes empresas de transporte llegan desde afuera y los empresarios locales, el que tiene un colectivo dos, el que tiene un camioncito dos, queda completamente desplazado de la oportunidad de seguir aportando a su provincia. Entonces, todas estas son cosas que nosotros tenemos que comenzar a modificar. Estas son las cosas que no hay que seguir permitiendo. Con ejemplos claros, sencillos, de lo que realmente está pasando en toda la provincia y que nos afecta como sociedad. Creo que hay mucho, muchísimo, muchísimo para hacer. Santa Cruz tiene muchas posibilidades. Es completamente ilógico vivir en esta situación cuando realmente la situación puede ser a favor de los vecinos, puede ser favorable para toda nuestra sociedad, para todos los que vivimos en esta querida tierra. Hay mucho para hacer y tenemos que comenzar. Esa es la idea de este espacio. Hay situaciones que no dan para más. Lo mismo pasa en la actividad pesquera, una actividad que podríamos generar tanto para nuestra provincia. En una provincia en donde hay pobreza, en donde hay hambre y realmente lo que produce la actividad pesquera, muchas veces nos encontramos que sale la merluza desde acá, va a Puerto Madren y después vuelve por transporte a la provincia. Entonces el costo del viaje de ir y de vuelta lo pagamos nosotros. Lo mismo pasa con la carne. Sale la carne del lugar, la engordan en Trelew, o sea que se va el valor agregado a Trelew y el costo de la vaca viajera lo paga el consumidor final en la carnicería. Podemos citar cientos de ejemplos de situaciones que ocurren en nuestra provincia y que solamente perjudican al Santa Cruz, el que vive en esta querida tierra. Hay muchísimo para hacer, Liliana. En cada sector. Bueno, este es un poco el mensaje que ustedes están llevando por toda la provincia de Santa Cruz, a todos los vecinos. Veíamos algunas informaciones también que, bueno, están sumando apoyo de gente a este espacio de ser unidos. Y, bueno, ¿cuál sería, digamos, aparte de mencionar todos estos puntos que usted nos daba a conocer, cuál sería en su agenda como diputado nacional el principal tema a abordar, a proponer? Hay algo que nos preocupa muchísimo y creo que es un tema a tratar, a presentar, a tratar y poder desarrollar, que es el tema de reembolsos patagónicos. Todos sabemos muy bien que es un subsidio para puertos que habilitaría la posibilidad de generar otro tipo de situaciones económicas y de distintos tipos de industrias y que realmente es muy rentable, no solamente para Santa Cruz, sino también para la provincia de Chubut. Impuesto a la ganancia es un reclamo constante de todos los trabajadores, no solamente del sector de la industria que nosotros hoy representamos. Creo que es muy importante salir a discutir un presupuesto para los productores, Gobernador Gregorio, Puerto Santa Cruz, Piedra Buena, Puerto Río Gallego mismo, que tiene tantos productores y que realmente han quedado en el olvido de una agenda nacional y provincial. Entonces creo que todas estas cosas nos van a ayudar a reactivar. Claro está que una banca, y hay que ser muy realista en esto, seguramente una banca no cambia la vida a todos los santacruceños. Sos un legislador de 257 que conforman el Congreso. A mí me parece que hace mucho tiempo no tenemos legisladores que realmente marquen posturas defendiendo los intereses de la provincia de Santa Cruz, de cada uno de los que vivimos en esta tierra. A mí me parece que hace mucho tiempo los diputados nacionales, no voy a identificar, pero sí responden a distintos presidentes de bloques. A mí me parece que la respuesta tiene que ser a favor del pueblo, de los que realmente toman la decisión de acompañar con el voto, de los que te llevan a ese lugar. Hay muchísimos, muchísimos más para hacer. Depende de cada uno de nosotros. Este es un espacio generoso, amplio, en donde no solamente se tiene en cuenta al peronismo, sino también es un espacio que ha convocado a todos los sectores, entendiendo que la única bandera que hay por levantar es la bandera de nuestra provincia. Terminar con diferencias que han sido utilizadas para profundizar una grieta que en definitiva perjudica solamente al vecino, al habitante de Santa Cruz, y beneficia a un sector u otro. Yo creo que en eso han tenido muchísima picardía y lamentablemente nos han perjudicado como sociedad. Bien, Claudio Vidal, bueno, en su visita aquí a la localidad, contando un poco cómo ha sido su agenda de trabajo, que va a continuar por unas horas más, nos decía, y bueno, después seguirá recorriendo la provincia. Sí, vamos a seguir recorriendo la provincia. Estamos invitados a participar en distintos encuentros a nivel provincial en cada localidad. En las elecciones antes del 12 de septiembre nos faltaron 3 localidades. Esta era una, pero bueno, ya estamos acá. La verdad que tuvimos una agenda bastante amplia. Agradezco nuevamente a todos los compañeros y compañeras que creyeron en nosotros en el 2019 y los que se sumaron. Los que se sumaron y están aportando y acompañando a este nuevo proyecto, este nuevo espacio político, de gente nueva, de gente que quiere algo distinto para Santa Cruz, dejando muchas veces la ideología política de lado y entendiendo que hay que estar unidos para sacar esta provincia adelante. Yo personalmente no entiendo cómo, en qué momento llegamos a esta situación. Es durísimo recorrer Santa Cruz, realmente es duro. Para los que conocemos de pobreza, lo que sabemos que es tener hambre, es durísimo recorrer la provincia. Y no entiendo cómo. Una provincia tan rica, con tanto recurso, con tanto para dar a su gente, porque realmente somos un lugar como pocos en el mundo. Realmente somos un lugar como pocos en el mundo. Tenemos tanto para dar, para seguir produciendo, para extraer. Las riquezas que se van de esta provincia, Santa Cruz se volvió generosa en los últimos años, ¿no? Generosa para los de afuera, para las multinacionales, y realmente perjudicando muchísimo a todos los habitantes. Hay un montón de cosas que hay que comenzar a revertir y seguramente se va a poder hacer desde este espacio, en donde miramos y observamos una situación que es completamente irregular y que estamos dispuestos a corregir, y en donde realmente queremos trabajar por la gente. Nuestro único interés es eso, demostrar que podemos salir adelante, demostrar que tenemos muchísimas posibilidades y que esta provincia tiene todo. Puede ser tranquilamente una provincia pujante con muy buena proyección a futuro. Bueno, Claudio Vidal, le agradecemos mucho los minutitos para la radio, para llegar fundamentalmente a la audiencia, a la gente que está en sintonía de Nacional Gregores, y bueno, seguramente habrá otra oportunidad para hablar o puntualizar sobre algunos temas en particular. Le agradezco, Liliana, le agradezco por el espacio a usted, a su equipo de trabajo, y bueno, muchísimas gracias y un saludo cordial a toda la gente. Ayer nos recibió mucha gente adulta, y que conoce muy bien a su localidad, y que ellos nos brinden el respaldo y el apoyo, para nosotros es muy gratificante. Así que nada, estamos comprometidos, vamos a seguir trabajando, de mantener los números que obtuvimos antes de las PASO, estaríamos ocupando una banca, y quiero que sepan todos los vecinos que viven en Gobernador Gregores, que a mí me van a ver, que voy a seguir viniendo, que voy a seguir estando, y que bueno, que vamos a seguir trabajando, entendiendo que en la provincia hay un proceso político que se tiene que terminar, que los resultados son negativos, y que vamos a trabajar para la renovación. Bueno, muchas gracias, que tenga un buen día. Muy amable, gracias a usted.